¿Qué pasa mis amores? ¿Cómo estáis? Mis bombones, mis preciosidades, mis culitos depilados. Espero que no me digan nada por eso. Muchísimas gracias por estar otro vídeo más acompañándome. En este caso nos encontramos en directo en Twitch por si te quieres pasar. Pero no sé si cuando suba este vídeo seguiré en directo. Igualmente me puedes dejar el follow por si acaso te quieres pasar otro día. Vamos a hablar de las últimas noticias que hemos podido recopilar en cuanto a Dead by Daylight ya que últimamente se encuentra más activa que nunca. ¿Sabes cuándo empieza a palpitar y sube y baja y tal? Pues igual, está esto que no hay quien lo pare. Está a tope. Entonces vamos a iniciar yo creo que con lo más importante. Lo que más queríamos saber todos un poquito de ello. Lo que viene siendo el nuevo tomo. Ya nos lo han revelado. Lo que vienen siendo las skins más poderosas. Igualmente habrá muchas otras más. Pero estas son las tres más importantes. Tenemos aquí al personaje de Uncharted. Digo, a Vitorio. Está guapísimo el Vitorio, tío. Está guapísimo. Como sea la esquina así, la parte esta de arriba va a ser brutal. Porque si es toda así como oscura, va a ser una locura. Logan. Se parece también la cara un poquito a Logan, ¿eh? Estaría chulo, tío, que hiciesen una colaboración con Marvel. Fuera coñas. Fuera coñas. Imagínate a los personajes ahí en plan cosplay, ¿no? Ahí a Clodet haciendo de Tormenta. A Vitorio haciendo de Logan. A yo qué sé. A David King o a Félix haciendo de Cíclope. Estaría chulísimo. Fuera coñas. Gente, la verdad. Y luego tenemos al caballero que está de madre. O sea, está precioso. No sé, habrá que verlo luego en persona, ¿no? A ver, en el juego. Pero está brutal el casco. O sea, me parece que se la han sacado bastante bien, ¿eh? Y luego Clodet. Pues bueno, ahí un poco como la típica chamana peruana, ¿no? Que te cura ahí con cuatro plantas que ha recogido del campo que le han cagado cuatro vacas el día de antes. Pero bueno, oye, que al final pues tiene así como un poquito de lore con lo que viene siendo la herbolistería, digamos. Y bueno, otra skin para Clodet que no está del todo mal, aparentemente. A mí me hace un poco de gracia la cabeza. Pero bueno, habrá que verla, habrá que verla. Y luego pues todas las que saquen, aparte de estas tres, que serán las más llamativas. Luego estarán por las otras recoloreadas y todo lo que veamos en el día de mañana, ¿vale? No obstante, no obstante, hago inciso y meto esto por aquí porque no sé si en el día de mañana nos van a decir que Killer va a salir próximamente. Y si no es mañana, nos lo dirán la semana que viene a más tardar, ¿vale? O sea, no pueden demorarse más en decirnos quién va a ser el siguiente Killer o en darnos parte de la información de la PTB que vamos a tener que disfrutar en breve, realmente. Entonces, si no es mañana, tiene que ser la semana que viene seguro, ¿ok? Igualmente, no sé si es original, no sé si es de licencia, no tengo información en absoluto de ello. Lo que sí que tengo información es del código lunar para desbloquearos los pantalones de David King, del salto del tigre, el arma de trampero para que te ocupe media pantalla y la camiseta de la rata de nuestra querida Nea. Por cierto, esto de cuando el año de la rata, porque claro, ahora estamos en el año del conejo de agua, ¿eh? Yo soy mono de agua, por cierto. Vale, pasamos a la siguiente. Esto ha sido simplemente pues algo que me ha gustado mucho y he querido compartirlo con vosotros. Un visual súper currado, la verdad. O sea, al estilo un poco, digamos, Jensen Impact, ¿no? En plan anime. Está súper bien. Lo tenéis en la cuenta oficial de Death by Daylight, ¿vale? Si os lo queréis poner de wallpaper o queréis guardarlo. Pero... Y seguramente a lo mejor incluso tiene algún secreto escondido por aquí. No me extrañaría en absoluto de que hubiese algún easter egg o algo. No me extrañaría, ya os lo digo. Pero vamos, se ve súper bonito, tío. Y son cositas que molan un montón. Yo las hubiese puesto incluso dentro del juego, ¿eh? Como en plan, pincha aquí para descargarte los fondos especiales o tal. Pero vamos, una locura. La verdad que una locura como están hechos. Muy, muy bonitos. Ahora, en el día de mañana, ¿qué es lo que va a venir al videojuego? Quítame la musiquita. Quiero hablar seriamente contigo. En el día de mañana, lo que va a venir va a ser la mejora del solo queue, ¿vale? O sea, sé lo que vienen siendo los loguitos y las cositas estas que, bueno, hacen que tengas más información. Aquí he decidido poner a Reu porque en el día de hoy puso... En teoría mañana puede llegar... En teoría, a ver, Reu. En teoría. En teoría, mi pana. Mañana llegan los cambios del solo queue con la información de las acciones de los supervivientes. ¿Creéis que es algo fundamental para saber qué está haciendo tu compañero y tomar decisiones adecuadas? La información es conocimiento, pero ¿lo aprovecharán? A ver, esto, como ya dijimos en la PTB, lo aprovechará el que sepa jugar. Obviamente le va a sacar muchísima ventaja. Y el que no sepa jugar, pues no le va a sacar tanta ventaja porque no puede estar pendiente de tantas cosas. Pero, 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 esto es simplemente el plato inicial. Lo más importante y lo que han estado hablando en el preguntas y respuestas los desarrolladores de Dead by Daylight es que van a implementar una mejora más a la experiencia del solo queue y en el futuro van a desarrollar más cosas, según nos han dejado ahí un poquito en el aire. Debido a la gran cantidad de comentarios positivos con esta actualización, se lanzará una nueva actualización más adelante para los jugadores del solo queue. Todos los supervivientes verán el progreso de los generadores en los que se está trabajando. Esta función no estará disponible el martes, pero estará previsto que se lance poco después. Como bien sabéis, nosotros en la PTB lo estuvimos diciendo de que tú cuando tirabas a un, o sea, el killer tiraba a alguien al suelo, tú veías el recover del tío que estaba haciéndolo en el piso, ¿no? O sea, veías que el tío, la barrita le estaba subiendo, se hacía el recover. Entonces, claro, yo dije, joder, ¿por qué entonces no veo el recover del motor? ¿Sabes? Porque al final eso es muchísima información. No es lo mismo que yo esté reparando un motor que está al 10% y siga en ese motor del 10% que otro motor que está al 70% que fue donde tiraron a mi compañero. Si yo veo que ese motor está al 70%, no lo voy a dejar pasar. Voy a intentar hacérselo al killer. Entonces, esto es algo que no estaba desarrollado en la PTB, pero nosotros lo estuvimos hablando aquí en directo. Y finalmente, pues se han dado cuenta los moderadores, bueno, los desarrolladores, perdón, de que esto lo tienen que implementar y que en el futuro, pues bueno, a lo mejor mejoran incluso algo más de la experiencia del solo queue. Por lo tanto, no vamos a estar tan abandonados. También os digo de que se nos anunció de que estaban trabajando en un nuevo MMR para, digamos, valorar a los supervivientes. Entonces, bueno, ya veremos en un futuro cómo sale esto, porque puede dar demasiadas vueltas esas palabras que nos mencionaron en el pasado. Pero esto es del día de ayer, si no me confundo, o sea, sé, en nuestra madrugada más bien, ¿vale? En donde han hecho el preguntas y respuestas este y nos han dicho que van a mejorar, pues esto, un poquito más el solo queue para tener la información de los motores. Aparte, pues esta es la cara que se nos ha quedado un poco a muchos, ¿no? Con lo que salió en el día de ayer. Si no habéis visto el vídeo que subí en el canal, este de las noticias de toda la filtración de la información de 2023 de DVD, bueno, pues más o menos esta es la cara que se te queda si ves el vídeo, ¿ok? En pequeño resumen te puedo decir de que un ex trabajador o una persona poco conforme con Behavior, en concreto con Death by Daylight, ha filtrado información, no se sabe si es verdad o no, o sea, al final no podemos confirmar absolutamente nada, pero nos dijo unas cosas que si realmente hilamos bien podemos descubrir algo y no sé, a ver, yo nunca me puedo posicionar en un bando u otro porque realmente es un 50-50, esto como un min-game, digamos, no sabes quién es el que miente de los dos bandos, si el leaker o la empresa, pero en algo sí que podemos estar de acuerdo y es algo que quería hablar con ustedes, ¿vale? Si nosotros no venimos al videojuego y nos vamos a los últimos mapas desarrollados, tenemos Nido de Cuervos, Jardín de Júbilo y la Plaza Desolada. En la información que nos facilitaba el leaker, nos dijo que últimamente debido a los leaks que se filtraban de Death by Daylight, había perdido colaboraciones muy importantes, tales como la de Stranger Things y la de For Honor, ¿ok? Haciendo memoria y pues tirando de esa hemeroteca, ¿no?, que existe en internet y de este contenido que me gusta tanto a mí de especular y el tema de los leaks, secretos y cosas así. Cuando iba a salir el mapa de Nido de Cuervos, ¿vale?, antes de que se filtrase más información de lo que era el killer, se suponía que el personaje que iba a venir era The Nun, ¿vale? La monja. Esto es algo que os estoy diciendo que es totalmente real, ¿eh? Lo podéis ir a buscar en canales de leaks, como el del Sumucles, por ejemplo, que es un canal inglés que siempre trata un montón de estas cositas y me gusta mucho, la verdad, si quieres hacer un poquito de información extra. Pero en ese punto, cuando se hizo la filtración, iba a ser la colaboración con The Nun, ¿vale? Con la monja. Entonces, Nido de Cuervos, como bien sabemos, es un mapa que salió bastante apresurado. O sea, se filtró todo esto. De hecho, se filtraron partes del mapa de The Nun, lo que se suponía que iba a ser, y no era igual a Nido de Cuervos, ¿vale? O sea, mucha gente dijo después, no, era Nido de Cuervos lo que estaban haciendo. No, lo que se filtró del videojuego no tenía el mismo parecido que lo que salió luego de Nido de Cuervos. Entonces, podríamos decir que si se filtró lo de Nun, a lo mejor perdieron la licencia por lo de la filtración y tuvieron que hacer ese rework rápido del mapa para crear este Nido de Cuervos finalmente. ¿Por qué lo digo? Porque el mapa salió bastante mal, ya lo sabemos, y de hecho ahora le viene el rework. Entonces, oye, dentro de lo que dice el Licker de que han perdido licencias por las filtraciones, podría caber la posibilidad de que una de ellas fuese esa, porque esto salió y es totalmente real y lo podéis buscar, ¿vale? Luego, pasamos a la siguiente. Jardín del Júbilo. Un mapa el cual ya sabemos que está mal hecho o no. Lo siguiente, o sea, al final tiene un montón de estructuras, un montón de palets, una casa que, bueno, peor que el Haddonfield antiguo. Y volvemos a lo mismo. Este mapa se suponía, según nos han dicho, se suponía que iba a ser el de Stranger Things. De hecho, por si os dais cuenta, tiene mucha orientación a Stranger Things. Es la casa al estilo la de Vecna, las cosas dadas la vuelta, lo que viene siendo la hoguera de la casa con los llantos del niño. O sea, podemos encontrar un montón de referencias a Stranger Things, pero según nos dijo el Licker, la licencia la habían perdido por estas filtraciones, porque no estaban seguros de si darles esta información a DVD, ya que como no era una empresa que demostrase ser, pues eso, ¿no? Muy cauta con este tipo de cosas, pues entonces como que decidieron retirar la licencia. Y si nos damos cuenta, la casa la verdad que sí que se parece un poquito a la de Stranger Things. Y luego pues que está el mapa como apresurado, hecho, ¿no? Un poco rápido, sin pensarlo. Y para finalizar... ¿Pero hay posibilidades de que vuelvas Stranger Things? Sí, eso. O sea, ahora lo hablamos. Ahora lo hablamos. Muchas gracias por preguntar, Tortua. Y para finalizar, la plaza desolada. Se suponía que esto iba a ser colaboración con For Honor, ¿vale? Se suponía que iba a ser colaboración con For Honor. Y vemos otro mapa el cual no estaba bien hecho. Otro mapa que estaba apresurado, que tenía mala configuración incluso de respawn de los pallets. Un mapa de color mal desarrollado, estructuras totalmente nuevas, si fuera un poco de lo que es la dinámica de Dead by Daylight. Y se suponía que iba a ser de For Honor. Esto se filtró y casualmente salió esto así un poco... Pues bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Tenemos el caballero, personaje original y otro mapa que estaba mal hecho. Otro mapa que necesita otro rework incluso, ¿no? Después del que ya le hicieron con el color. Ahora va a necesitar otro rework. Y yo ahí, claro, yo me hago la pregunta. ¿Es totalmente cierto lo que nos han dicho? ¿De que eran realmente capítulos originales? ¿O en realidad iban a tener colaboraciones oficiales con la monja, con Stranger Things y con For Honor? Y por haber perdido esa... O sea, por no haber sabido, digamos, guardar esos secretos, ¿no? O no haber demostrado ser del todo confiable la empresa, han perdido la licencia. No, Jason puede haber... A ver, a futuro no lo sé, pero... Casualidad, ¿no? Bastante casualidad, gente. Bastante casualidad de que los tres últimos mapas son los que peor hechos están y los que parece que más rápido han querido desarrollar para echarlos... O sea, para ponerlos directamente, ¿no? Instantáneo casi. Yo dejo ahí la duda. Al final esto es un 50-50, ¿sabes? Nunca sabremos quién tiene la razón y quién no. Pero, güey, la verdad que te da de pensar y dices... Hombre, pues hilamos un poquito. Parece que estamos hilando fino, ¿eh? Parece que estamos hilando fino. Pero bueno, al final son suposiciones y yo simplemente lo dejo ahí en el aire que son rumores y cosas que nunca sabremos, ya te digo. A no ser que venga aquí algo firmado o porque luego hablen y se confiesen por parte de Behavior. Nunca sabremos si esto es verdad o no. Por otra parte, en cuanto a lo que me estáis preguntando del vídeo de ayer de si volverá a Stranger Things, lo más seguro es que sí. O sea, si esto... ¿Se ha habido algún problema? Imagínate, ¿ha habido algún problema con la empresa? Que mucha gente también se supuso en los comentarios. ¿Y cómo va a tener The By Daylight problemas con Stranger Things? Hombre, tú imagínate de que ellos, en teoría, cuando estaban trabajando en el supuesto nuevo mapa, que es Jardín del Júbilo, ¿no? En temporada 4 de Stranger Things, tú imagínate de que a Death By Daylight se les filtrase algo de información de Stranger Things. Hubiese sido eso una locura para Netflix, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta de que la otra empresa, o sea, Netflix, con Stranger Things, se juega a millones y millones de dólares si se les filtra algo. Y no creo que quisiesen que eso pasase. Entonces, puede ser que de esa manera dijesen, vale, pues como no me muestras que eres una empresa del todo segura, te retiramos la licencia y ya en un futuro vamos viendo, ¿no? Cuando no nos importe tanto. Daros cuenta de que este tipo de cosas suben y bajan, ¿vale? Cuando está en su momento álgido, o sea, sé, cuando está en emisión la temporada, suben los precios, pero luego cuando ya pasan años, bajan los precios, ¿vale? Esto podríamos asimilarlo un poquito a Shinji Kino Kyojin Attack on Titan. O sea, eso es una licencia que vale millones, realmente. Y que tiene muchísimo impacto a nivel mundial. Entonces, no creo que les haya salido para nada barata conseguirla y aún así la tenemos dentro del videojuego, ¿no? Vale que no es un mapa, vale que no son personajes, pero sí que son las skins. Y la referencia, escudo, sello oficial, ¿no? De ello. Entonces, yo creo que Dead by Daylight realmente si se lo propone y si quiere puede conseguir lo que quiera. Sin ningún tipo de problema. Y ya nos lo ha demostrado, realmente. Y en cuanto al futuro, si tendrá licencias con ellos de nuevo, pues puede ser que sí. Simplemente cuando se calmen las cosas, cuando venga una licencia que a lo mejor les llame muchísimo al resto, ¿no? Porque, por ejemplo, nos remontamos otra vez a momentos informativos del pasado. Cuando Dead by Daylight tuvo la licencia con Silent Hill, Resident Evil echó el ojo a Dead by Daylight y dijo, anda, que vosotros habéis tenido colaboración con Silent Hill, vale, pues nosotros vamos a poner más sobre la mesa y vais a tener colaboración con nosotros. Y de hecho, no una, sino dos, ¿no? Que son las que hemos tenido. Nadie se esperaba que Nemesis fuese a ser un personaje jugable en este videojuego cuando salió Pyramid Head, ¿vale? Era algo totalmente imposible. Pero Resident Evil dijo, vale, tú Silent Hill vas a querer tener colaboración con ellos, pues nosotros también. Entonces, imagínate que, por ejemplo, aparece Jason Borges en el videojuego y Stranger Things dice, madre mía, que tiene a Jason, chaval. Venga, vamos a darle nosotros a Vecna. ¿Sabes? Podría ser algo así o algo por el estilo. Tú imagínate, si es que esto es... culo veo, culo quiero en muchas situaciones, ¿eh? No es por el hecho del dinero que tengas o el dinero que vayas a pagar, sino por, digamos, el honor, ¿no? Un poco entre las empresas. Entonces, pues, simplemente es esperar y ver qué es lo que pasa. Yo, como espectador y como fan de esto que soy, me gusta, ¿no? Que me den esta información y que se peguen entre ellos ahí, como en plan, no, yo quiero ser la colaboración siguiente, no, yo quiero ser la colaboración. Eso mola, tío, porque eso para nosotros siempre va a ser beneficio. Y en sí, de momento, nada más, gente. Esperando un poquito a lo que venga mañana a ver qué viene con el solo queue. Ya igualmente subiré vídeo informativo de todos los cambios que haya, mostraremos partiditas y tal, así que no os preocupéis. Muchas gracias por el apoyo y bienvenido seáis. Un besito muy fuerte. Nos vemos. ¡Gracias!